El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que extenderá hasta el próximo 27 de abril la medida de aislamiento preventivo obligatorio en el país como respuesta al aumento de contagios de COVID-19. El mandatario colombiano aseguró que esta decisión fue tomada con el propósito de continuar salvando vidas y disminuir la propagación de la enfermedad en el territorio nacional. Los colombianos deberán permanecer 14 días más confinados en sus casas. La cuarentena ordenada por las autoridades que tenía prevista como fecha límite el próximo 13 de abril ha sido extendida atendiendo a recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud. Y es la decisión de mantener después de el 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento que busca lo mejor de todos nosotros es justamente para que nosotros podamos seguir salvando vidas, quebrándole crecimiento exponencial a esta pandemia y que nosotros vayamos teniendo también mayores logros y vayamos fortaleciendo también nuestras capacidades en el sistema de salud, nuestra capacidad de hacer pruebas. La nueva medida del presidente Iván Duque también contempla que los adultos mayores deberán mantenerse en aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 30 de mayo y que colegios y universidades no retomarán sus clases presenciales sino hasta el 31 de mayo. De acuerdo con el ministro de Salud, estas decisiones son cruciales para reducir el impacto del nuevo coronavirus en el país que llega a más de 2.000 casos con un saldo de al menos 55 muertos. ¿Qué es lo que buscamos con esta extensión del aislamiento preventivo obligatorio? Yo diría que tres cosas. La primera, lograr un mayor tiempo para el seguimiento del comportamiento de la epidemia y específicamente de las medidas que hemos implementado. Nosotros pensamos que los efectos que estamos midiendo al día de hoy, los últimos días de aplanamiento de curva, se relacionan fundamentalmente con las primeras medidas que se tomaron. Ante la escasez de material sanitario y la prohibición en algunos países de exportar artículos de protección médica, ante el brote del nuevo coronavirus, el ministro de Comercio aseguró que se están produciendo en Colombia más de 20 millones de tapabocas y 2 millones de mascarillas quirúrgicas para abastecer al sector de la salud. Todos los sectores industriales relacionados con el plástico, con las confecciones, con los productos de aseo, iniciaron ya, gran parte de ellos, su reconversión y están produciendo tapabocas y este tipo de productos. Están atendiendo esa escasez que puede existir en nuestro país. El presidente Iván Duque afirmó que esta podría no ser la única extensión de las medidas de aislamiento obligatorio y reiteró que todo dependerá del seguimiento que se hace al avance de la enfermedad. Asimismo, la alcaldesa de Bogotá, la capital, ha asegurado en varias ocasiones que los ciudadanos deben prepararse para una contingencia económica de tres meses en la eventualidad de una cuarentena más larga. Diana Castrillón, CGT en Español, Colombia.